y nosotros ya estamos listos para hablarles un poco de los eventos de la semana. Recuerden que ustedes pueden apuntarlo lápiz y papel para que puedan planificar su fin de semana. Y este y todos los viernes se cumplen en Ave María un bingo semanal. La actividad se desarrolla entre las 7 y 30 de la noche y las 11 y 30 y esto en la sede de Ave María University. Los interesados pueden llegar al 568 Annunciation Circle en Ave María. El costo de la participación es de 2 dólares y la actividad está completamente abierta al público con premios de dinero en efectivo. Además, los ingresos recolectados se destinan a becas para el salón de baile que allí funciona. La pregunta es, ¿irán las hermanas al bingo? Bueno, este fin de semana se cumple una jornada muy importante para nosotros los caballeros y para nuestra salud. Se desarrolla la séptima jornada anual de exámenes de cáncer de próstata gratis. Un tema muy serio. La actividad está organizada. ¿Para qué, Mayola? Esto será el sábado 11 de septiembre y también para el sábado 25 de septiembre. Los interesados deben comunicarse con el número que está viendo en pantalla en estos momentos, que es el 239-434-6300. También pueden visitar el sitio en la red de Specialist in Neurology. Ellos cuentan con seis diferentes ubicaciones en la zona para que usted se pueda realizar estos controles de forma gratuita. Y no deje pasar esta oportunidad. De verdad que es un evento maravilloso que se hace una vez al año. Specialist in Neurology tiene diferentes ubicaciones y lo más importante es que es un examen que a ustedes les cuesta dinero y que es completamente gratis. Mañana estaremos hablando más al respecto en el programa. Maravilloso. De verdad que es una excelente oportunidad. Para los que tenemos moto. Si usted tiene motocicleta, alístela para este fin de semana. Y si no tiene una, pues la invitación también le interesará. Y es que este sábado 11 de septiembre se desarrolla la actividad motocicleta, blues y barbecue en la ciudad de Fort Myers, en la Harley Davidson, en el 2160 de Colonial Boulevard, en la ciudad de Fort Myers. El registro para los motociclistas tiene un costo de 10 dólares y la actividad inicia a las 8 de la mañana. Allí también habrá un tributo en memoria de los héroes de septiembre 11 o de septiembre 11. A la una de la tarde se realizará un festival de costillas con degustaciones. También habrá recolección de donaciones de pintas de sangre. Diego, mira, hay para todos. Hay para todos, es una actividad muy familiar, así que los amantes de las motocicletas pueden ir y presentarse, pero los que no la tienen también pueden disfrutar de las otras actividades que tendrán. Bueno, toda la familia también está invitada a participar en un día de noche familiar en el Parque de Agua de Cape Coral. La actividad es este sábado 11 de septiembre, entre las 5 y 30 de la tarde y las 8 y 30 de la noche, en el Parque de Agua Sun Splash, localizado en el 400 de Santa Bárbara Boulevard, en Cape Coral. El costo de la entrada es de 6 dólares para los residentes de Cape Coral y de 8 dólares para los que no son residentes. Los organizadores anticipan comida, música, premios y especiales de comida y más de 14 acres de diversión para todos en casa. El parque tiene capacidad limitada, así que se recomienda que llegue temprano. Así es, y en la lista de concertos habrá dos presentaciones y Mark Anthony nos visita en el estado de la Florida. La primera es el próximo viernes 17 de septiembre en el American Airlines Arena de Miami a las 8 de la noche. La segunda está programada para el sábado 18 de septiembre, también esto será en el American Airlines Arena a las 8 de la noche. Y para las dos presentaciones el valor de las entradas va desde los 72 dólares hasta los 199 dólares. Así que allí tenían la información en pantalla. Recuerde, no vayan solas al bingo de Ave María. Cuidado, por allí les puede pasar algo, pero es importante. La hermana ya no está aquí. Sí. Ya regresamos con más.